¡Hola familia! ¿Cómo están? Y aquí está su negrita del sabor. Y hoy vamos a hacer una receta sencillita, pero ya saben, como siempre se lo digo, a mi manera. Un tapadito arrecho. Así que vean la receta. ¡Ingredientes! Por aquí tenemos verde, pollo y tenemos cerdo, pero pueden comprar carne de cerdo o huesitos de cerdo, ¿ya? Y por acá tenemos longaniza. Si deseas le puedes poner longaniza o chorizo también, cuencano o chorizo humado. Y por acá tenemos albahaca, hierbita, cebolla, ajo y unas hojitas de laurel. Y no puede faltar pues tu rico huevito. Y no te olvides, el potasio. Así que vean el primer paso para este tapadito arrecho. Eso sí, si deseas le puedes poner coco y si no, no le pongas, no hay ningún problema. No altera nada. Así que vamos el primer paso. A poner el chanchito hervir. Esto es lo primero. Primero, vamos a poner nuestros huesitos de cerdo, huesito de chancho que lo llamamos acá en Ecuador. Ya lavadito, lo ponemos a hervir. Esto es lo primero. Siempre recuerden que el chancho tiene que hervir bien hervido, ¿ya? Siempre. Eso es lo primerito. Y vamos a hacerle un refrito. Y por acá no se olviden de ponerle unas ramitas de albahaca para que hierva eso y quede más sabroso. Y le ponemos laurel, miren, y tapamos. Por acá vamos a poner a cocinar los huevitos aparte, ¿ya? Oye, mami, ¿dónde pediste este tapadito arrecho? Mi amor, esta receta viene de esmeralda. La gente de esmeralda le encanta hacer estos tapados arrechos, pero allá le ponen coco. Sí, es al gusto de quién. Si no deseas, no le pongas, pero sí se le pone coco. Oye, mami, ¿por qué le dicen arrecho? Arrecho, porque esto te pone potente, mijo. Este es un levantamuerto, como decimos nosotros aquí en Ecuador. ¿Te comes uno de esos? Basta, esto te levanta. Y también lo puedes acompañar con tu buen verde cocinado. Miren, esto como está ya mismo hierve. Tenemos que dejar que hierva bastante la carne de cerdo. Siempre recuerden eso, la carne de cerdo se hierve bien. Y vamos a licuar cebollita blanca, cebolla colorada y ajo. Miren, las pepitas de ajo lo vamos a licuar para echarle a nuestro tapadito. También lo podemos hacer picadito, pero ahorita lo más práctico, y bueno, que tienen hambre mis hijos. Entonces lo vamos a licuar, ¿ya? Ahora vamos a tirar un poquito aquí para alinear nuestras fresas. Y acá le vamos a poner a nuestro tapadito. ¿Ya? Le echamos un poquito de achote, un poquito. Listo. Y tapamos. Y por acá vamos a alinear nuestro pollito, miren. Aquí tenemos nuestro pollito. Para que no se vaya todo simple de nada. Y le ponemos salsita, ya, al gusto. ¿Ya? Miren. Qué rico. Qué buenísimo. Y por acá tenemos nuestra longaniza. Le pueden tirar longaniza, le pueden poner este embutido también, chorizo ahumado. Lo que tengas en la refri. Acomódate con lo que tengas, ¿ya? Y bueno, por acá ya tengo nuestras presitas de pollo. Vamos a poner nuestras patitas, nuestros pescuesitos, que a nosotros nos encanta. No hay que desperdiciar nada, siempre lo digo, ¿vean? Miren qué rico, ya está aliñadito. Bien. Y vamos a poner nuestra longaniza, ¿ya? Ya sabes que puedes ponerle longaniza, embutido, lo que tengas en la refri, lo que te alcanza el bolsillo. Así de simple. Y por acá, miren, tenemos nuestro verdecito. Miren. Lo vamos a telar para ponerle a nuestro tapado arrecho el verde, ¿ya? ¿Cómo lo pueden poner? Como ustedes quieran, ¿ya? Yo lo pongo así, miren. ¿Ya? Y lo ponemos a cocinar aquí. Así de fácil y sencillo. Vean, mis amores. Pueden poner el verde como ustedes quieran. Entajaditas. En dos pedazos. No hay ningún problema. No altera nada. Yo siempre digo, cocinen a la manera de ustedes que se les haga fácil. Miren. Ya está. Y ponemos aquí. Los huevitos los tenemos acá hirviendo, ¿ya? Le vamos a picar, miren, hierbita. Que a mí me encanta. Vean. Ya está nuestro tapadito, vean. Listo. Vean, qué rico, vean. Con su huevito respectivo. Miren, su chorizo, su pollo, su buen verde. Y lo vamos a servir. Y por acá, miren, tenemos una presita de pollo. Vean, qué rico está quedando esto. Un choricito, el huevito. Y nuestro cerdito, vean. Y listo. Nuestro tapadito, vean. No puedes acompañar con limoncito. Miren, qué delicia. Qué rico. Y listo. Para ti, papacito y mamacita. Para que te pongas pila aquí con tu negrita al sabor. Y no te olvides de ponerle sabrosura a tu vida.